¿Qué es la Comisión Permanente de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral? ¿Qué es la Comisión Permanente de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral? Aspirábamos que esta nueva comisión esté compuesta por gente de la oposición, pero ustedes acaban de escuchar, la decisión fue de que esto se cambie simplemente a otra comisión de la mayoría. Ahora, ¿cómo lograr que todos los ejes por los cuales gira la investigación de los helicópteros Drup lleguen a ponerse sobre el tapete en la Asamblea Nacional? La presidenta ya ha sido enfática en decir ahora que no es competencia la muerte del general Gabela, por ejemplo, que es otro de los hechos que también son parte de este caso. Bueno, yo creo que ahí será la opinión pública, los medios de comunicación, los que presionen para que este tema quede completamente esclarecido, que no quede la menor duda. Ya esa es una responsabilidad de la comisión en la que ahora recae el tema. Cualquier asambleísta puede participar dentro de la parte orgánica y procedimental establecida por la Comisión de Relaciones Internacionales, de tal manera que todos los asambleístas o cualquiera que tenga interés puntual en este hecho y que pueda tener información sobre este hecho, pues puede otorgar esa información a la comisión y a eso es de libertad absoluta del o la asambleísta. La idea principal por la que me han convocado a esto ustedes, de que si es que eso no es procedente de lo que ha hecho el CAL, claro que es procedente, eso es lo procedente, esa es la tesis jurídica que yo venía sosteniendo, que no podía eso resolverse en el pleno, sino que lo podía hacer el CAL y una vez que lo ha hecho el CAL me parece impecable, eso no es la primera vez que se hace, cualquiera de las comisiones puede conocer un tema y lógicamente de nuestra parte tendrá, si es que se lo requiere, todo el apoyo. La Comisión de Fiscalización ya abocó conocimiento y ya tiene un dictamen y tiene un pronunciamiento al respecto, entonces era como pedirle a la Comisión de Fiscalización que fiscalice lo que ya fiscalizó, era necesario crear un espacio diferente porque además no estamos haciendo propiamente una fiscalización, no estamos siguiendo el proceso que eventualmente puede terminar, por ejemplo, en un juicio político, estamos, si usted lee atentamente la decisión del CAL, lo que vamos a hacer es una especie de estudio, de investigación sobre todas las investigaciones que se han hecho, es una especie de investigación de las investigaciones para concluir, primero, si estamos tranquilos, si es que esas investigaciones no tienen fallas que puedan ser graves, y en segundo lugar, si queda algo más por hacer. Si el propio gobierno acaba de dejarle colgada a la Comisión de Fiscalización porque quieren otra comisión ad hoc, y esta comisión que no es tan ad hoc, sino la Comisión de Soberanía, Seguridad y Relaciones Internacionales, nos vamos a encargar de esta temática, yo creo que todas las autoridades, todos los implicados tendrán que responder activa y fehacientemente a nuestros llamados, así que ya va, elaboraremos, ya tendremos la oportunidad de elaborar una agenda de trabajo y en esa agenda pues tendrán que comparecer, todas las personas que están involucradas, ministros, comandantes de la FAE, gente que compró los equipos, comisiones correspondientes, ojalá podamos traerle al perito argentino Mesa para que aclare el porqué de la mutilación de 35 páginas de ese informe técnico, todas esas cosas tienen que aclararse, incluyendo el tema del asesinato al general Gabela. ¿Los dos últimos accidentes son también? No, esos de los últimos accidentes debo aclararle, nosotros no investigamos accidentes. Hay que esperar el informe. Hay que esperar el informe de la Junta Investigadora de Accidentes Militares. Nosotros lo que podemos hacer es darle seguimiento y fiscalizar que ese esfuerzo investigativo se realice de manera prueba e idónea.